Si usted vio la película Alien vs Depredador, seguramente le llamó la atención la magnífica pirámide enterrada bajo el hielo milenario de la Antártida, y probablemente se habrá preguntado si aquel gélido lugar realmente fuera el hábitat de una antigua civilización ya desaparecida. Pues bien, al parecer, según varias páginas webs de misterios y conspiraciones, hace poco se encontraron los restos de una ciudad enterrada bajo varios metros de hielo en ese extremo del mundo. La verdad es que no hay pruebas concluyentes de que ello sea efectivamente así, pues habría salido en los noticiarios de todo el orbe, pero repasamos algunos indicios que circulan en la web, que hacen pensar que algo hay escondido y que se mantiene bajo un manto de secretismo. Una de las cosas que no ha pasado desapercibida para los teóricos de la conspiración, es que importantes personalidades han visitado el continente blanco, de forma repentina, durante el año pasado. Uno de ellos fue John Kerry, político estadounidense, famoso por haber competido en las elecciones presidenciales de su país en 2004, perdiendo frente a George W. Bush. Hoy por hoy, ya culminando su labor como secretario de Estado de Barack Obama, es uno de los principales líderes que advierten a la humanidad sobre el cambio climático. Justamente esa habría sido la razón oficial por la cual decidió visitar las instalaciones científicas de la Antártida, aunque a muchos les hizo dudar el hecho de que su última visita, se dio en pleno balotaje entre su camarada del Partido Demócrata, Hillary Clinton y el republicano Donald Trump, quien finalmente se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Otras figuras públicas que llegaron raudamente a las proximidades del Polo Sur fueron las de Kirill, patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Rusia y del mismísimo Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la superficie de la Luna, tras Neil Armstrong. Justamente este último fue quien despertó el mayor interés de los conspiracionistas, ya que, al poco tiempo de llegar a la Antártida se enfermó repentinamente, hecho que lo obligó a abandonar esos desolados parajes. Este incidente habría pasado como una simple anécdota, si no fuera por el hecho de que se diera a conocer una supuesta publicación de su cuenta de Twitter, donde se ve una fotografía de una presunta pirámide, cubierta de hielo, acompañada de una inquietante leyenda. Todos estamos en peligro. Es el mal mismo. ¿Acaso lo que vio fue tan grave que lo obligó a devolverse? Sin embargo, si se va a la cuenta de él en esa red social, no aparece tal imagen, por lo que se presume que es un duet falso. En medio de la incertidumbre provocada por estas visitas, surgió una información que causó gran revuelo. Supuestamente un equipo de científicos encontró las ruinas de una ciudad que quedó atrapada por varios metros de hielo. La principal fuente de esta noticia es un sujeto llamado Corey Goode, quien afirma ser un exfuncionario del programa espacial secreto. Pero, aparentemente los viajes espaciales de la NASA son un encubrimiento del verdadero programa estadounidense que ha llevado al hombre a conocer otros planetas Goode, en una de las tantas entrevistas que ha sostenido con el investigador David Wilcock, panelista habitual del programa Alienígenas Ancestrales de History Channel, confirmó que las estructuras halladas debajo de la nieve corresponden a una civilización que vivió en ese lugar hace aproximadamente 60.000 años y que, posiblemente, dejó de existir de un momento a otro tras una congelación instantánea provocada por un cambio de la polaridad de la Tierra. Tal civilización en la llama pre-Adamitas previa a los tiempos de Adán, y estaba conformada por individuos de cabeza grande y alargada, que provenían de otros mundos. Según Goode, estos seres no sólo habitaron la Antártida, sino también en otros continentes. Lo más curioso es que algunos sobrevivientes se fueron a Europa y se mezclaron con los humanos, dando origen a ciertos híbridos que hoy, según estos conspiracionistas, ocuparían puestos de poder. Esta versión, que varios podían catalogar de disparatada, se asemeja a lo dicho por Karen Hudes, una ex ejecutiva del Banco Mundial quien, en una entrevista televisada, afirmó que la humanidad es controlada por aliens de cabeza grande a los que llamó homo capensis. Si bien muchos escépticos pueden fácilmente tildar a Goode de loco, o que esta historia es sólo un grupo de conjeturas, hace pocos días ha salido un nuevo antecedente al respecto. Se trata de una aparente escalera en medio del hielo en la Antártida descubierta gracias a Google Earth. La imagen fue publicada en un foro de teorías sobre ovnis y conspiraciones llamado Godlike Productions. Mientras algunos internautas comentaron que esta es una prueba más de la existencia de una civilización perdida en la Antártica, otros, más cautos, afirman que no es una escalera, sino que lo que se ve como peldaños, son en realidad crestas formadas por un peso en forma de dientes de sierra que baja y compacta la nieve. También podría tratarse de una anomalía con el lente de la cámara o las dunas de nieve. Lo cierto es que el descubridor omitió enviar las coordenadas, por lo que poco se puede deducir a partir de esta imagen. En una actualización del 11 de diciembre de 2016, Corrego Ode describe cómo él había sido previamente informado de las excavaciones de la Antártida de múltiples fuentes. También le fueron reveladas las excavaciones por un oficial superior dentro de un programa espacial secreto llevado por la USAF que él apodó Sigmund. Sigmund dirigió una misión encubierta que involucra múltiples secuestros y reuniones de información de Gode, quien estaba siendo probado, para probar su fidelidad sobre su información. Después de estar satisfecho con la exactitud de la información y las fuentes de Gode, Sigmund inesperadamente compartió algunos de sus conocimientos sobre las excavaciones de la Antártida. Se trataba de una civilización dirigida por seres llamados pre-adamites. Estos seres tienen cráneos alargados y miden entre 10 y 12 pies de altura. De 3 a 3, 5 metros de altura. También le informo que 3 naves nodrizas de forma ovalada de unos 30 kilómetros de diámetro fueron descubiertas en las cercanías revelando que los pre-adamites eran de origen extraterrestre y habían llegado a la Tierra hace unos 55.000 años. Una de las 3 naves ha sido excavada a su alrededor y se ha encontrado que tiene muchas naves espaciales más pequeñas dentro. La civilización pre-adamita, en la Antártida, había sido congelada en un cataclismo que había ocurrido hace aproximadamente 12.000 años. Gode también ha sido informado por sus contactos que las tecnologías más avanzadas y los restos de los propios pre-adamites han sido removidos de un sitio arqueológico que se hará público. Equipos de arqueólogos han estado trabajando con lo que queda, y se les dijo que mantuvieran en secreto lo que habían visto. Además, los artefactos antiguos seleccionados de otras localizaciones serán traídos a los almacenes extensos y colocados en el sitio arqueológico para la puesta en libertad al público. En su inminente anuncio acerca de las excavaciones de la Antártida, se hará hincapié en los elementos terrestres de la civilización congelada para no sorprender a la población en general. Según Gode, es probable que el anuncio sea programado como una distracción de los próximos crímenes de guerra en contra de las élites globales a medida que surgen fugas sobre los escándalos internacionales sobre los pedófilos y el tráfico de niños. Hasta hace poco, todo lo que Gode sabía de las excavaciones de la Antártida se le había sido compartido por fuentes internas o por Sigmund. Eso cambió a principios de enero de 2017, cuando Gode fue llevado a la Antártida para presenciar en persona las ruinas y las excavaciones que se llevan a cabo. En una breve sesión informativa personal el 24 de enero de 2017, que incluyó a David Wilcock, Gode relató algunos de los detalles sobre su viaje más reciente a la Antártida. Se ha informado anteriormente en una visita anterior a la Antártida, donde pudo ver cinco de las bases subterráneas de trabajo que es probable que pertenezcan al Conglomado Corporativo Interplanetario, un programa espacial secreto basado en la Antártida. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!